hola que tal a todos mis amigos soy el compa chava y esta tarde quiero presentarles a un gran amigo a un gran compositor de muchos de los temas que interpreto tales como maldito sueño americano botas piel de lagartija de parranda con la banda y sobre todo de ese tema que estamos por grabar el vídeo que es el rey de los rodeos pues quiero presentarles al compositor fernando gutiérrez y esta tarde pues les trae un regalo ojalá le guste para todo la raza jaripeyera se llama el rebosito caspeado escúchame y puro para arriba soy el más humilde de los vaqueros de una familia muy pobre de un pueblo de un pueblo muy olvidado mucho tiempo andado descalzo con guaraches y pantalón remendado descalzo allá por la sierra mi sueño es ser jinete y ya dios se lo he encomendado dejé a mi madre querida dejé a mi novia en el rancho les dije cuando yo vuelva les voy a traer un regalo unos aretes que brillen que brillen y un rebosito caspeado me vine al jaripeo la feria de este poblado me formé entre los jinetes me reclamó el encargado no se permiten jinetes que no vengan bien acueriados todos voltearon a verme me sentí rete apenado todos veían mis guaraches mi pantalón remendado por poco y salgo corriendo pero podré ser muy pobre pobre todo menos rajado le dije al vato muy serio me miró muy en ruinado permítame hacer mi monta le voy proponiendo un trato le monto al toro más grande que nadie quiso montar hay premio para ese toro invicto hasta el momento me dijo acepto indio mugroso la gente estaba en silencio pa pronto que me lo encierran ay que bonito momento oí pronunciar mi nombre muy fuerte muy fuerte a los cuatro vientos me imaginaba mi madre con su reboso luciendo y con esto con esto mi miedo siento pedí que se abrieran puertas caí en el lomo montado de pronto todo en silencio el toro me ha tumbado guarache de tres correas con algo quedó atorado la plaza estaba en silencio y mi cuerpo mi cuerpo despedazado ha muerto el indio mugroso clarito y aquel pelao sacó un montón de billetes me dijo te lo has ganado lástima que en el otro mundo no creo que puedas gastar que vengan las otras montas que venga fuerte el aplauso me llevan muerto a mi rancho me van cargando entre varios le entregan a mi mamita el premio que me he ganado Dios quiera y con eso compre aquel precioso regalo unos aretes que brillen que brillen y un rebosito jaspeado me llevan al camposanto cuanta tristeza se siente mi madre va destrozada por cierto va poca gente una bandita tocando me va tocando el ausente por cruz por cruz me ponen dos varas y en una piedra pusieron aquí descansa aquí descansa un jinete adiós mamita querida adiós amigos jinetes mi sueño quedo truncado hoy me ha fallado mi suerte ahí les encargo un corrido don diable don diable que fui valiente aquí no se siente el hambre aquí no se siente el frío aquí no me siento pobre tampoco he mirado a un rico que viva en los jaripeos donde se reta la muerte y se conoce a un amigo hay que llenar la llenera cuyo En la fila del seco